Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión quiero mostrarles este sistema que está montado aquí en este cultivo de aguacate haz este es un sistema agroecológico que estaba teniendo diferentes competencias en las que se encuentran unas islas de papunga o cadillo como las llamen en cada surco son unos refugios que se utilizan para especies benéficas y amortiguadoras hay maíz, está el cultivo y también hay banano no sé si se alcanza a escuchar el sonido de las abejas acá en estos arbences es fantástico amigos poder compartir con ustedes estos sistemas que se están dando y que son exitosos aquí vemos la planta de banano, maíz y el cultivo de aguacate miren, agroecología, si se puede, se aplica, es efectivo miren amigos un gran sistema y está aquí en el Valle del Cauca en Bolívar Valle del mejor en el Valle del Cauca Gracias.